La dieta vegetariana ha ganado muchos seguidores debido a sus múltiples beneficios y lógicas filosóficas. Algunos expertos aseguran que sostenerla por varios años consecutivos es perjudicial para la salud y que lo ideal sería tener ciertos periodos en los cuales se disminuye el consumo de alimentos de origen animal para que el cuerpo pueda eliminar materiales de desecho más fácilmente. Ser vegetariano implica la ausencia de ciertos nutrientes y si no se lleva de forma inteligente puede provocar graves daños no solo en el cuerpo sino en la mente. Ahora veamos las consecuencias de ser vegetariano. Falta de energía Una dieta vegetariana por lo general es muy pobre en vitamina B12, lo cual indica que una persona que lleve este régimen alimenticio estará con más sueño durante el día. Sumado a esto, el excesivo consumo de carbohidratos pone en el metabolismo más lento y el letargo es aún mayor. Bajos niveles de colesterol Las grasas buenas son fundamentales para el buen funcionamiento del sistema limpático. Las glándulas y las hormonas también se alimentan de estas grasas, mismas que se encuentran en los huevos, algunos derivados de la leche y el pescado. Se han registrado casos de muerte prematura por este tipo de carencias en el organismo. Riesgo de padecer osteoporosis La debilidad de los huesos se presenta por la carencia de algunos nutrientes esenciales. La dieta vegetariana mal llevada es muy pobre en vitaminas, minerales y calcio que son sustancias vitales para el pleno desarrollo y la salud del sistema esquelético. Mayor riesgo de infarto El omega 3 es un aceite esencial presente en la mayoría de pescados. Es una de las sustancias más importantes para la prevención de enfermedades cardíacas y su consumo garantiza una buena salud cardiovascular. Las personas vegetarianas la eliminan por completo de su dieta, exponiéndose a padecer este y otro tipo de males. Anemia Esta enfermedad se produce por una falta de hierro en la sangre. Uno de los alimentos con mayor concentración de este nutriente es la carne, razón por la que eliminarla completamente de la dieta puede desarrollar una anemia que con el paso del tiempo se puede empeorar, señalan los galenos. Los síntomas más comunes son la debilidad, el cansancio, la palidez y la narcolepsia. Debilitamiento del sistema inmune De acuerdo con varios especialistas, el organismo de las personas occidentales está diseñado para consumir alimentos de origen animal. En la India, la mayoría de sus habitantes son veganos, conservando las doctrinas de hace muchos siglos y se han adaptado a ello. En Occidente es diferente y se puede poner en riesgo la salud al someterse a este tipo de restricciones, indican ciertos investigadores. El sistema inmune se debilita y la persona vivirá enferma gran parte de su existencia, agregan. Caída del cabello La proteína es el alimento por excelencia que ayuda en la buena salud del cabello. Una deficiencia de esta en la dieta trae problemas serios como la alopecia. Las uñas también se deterioran notablemente y los dientes se caen con mayor frecuencia debido a la falta de hece y otros nutrientes. Conductas depresivas Algunos estudios científicos aseguran que las personas que llevan una dieta vegetariana son más propensas a desarrollar depresión. Factores como la ausencia de ácido araquidónico presente en los huevos o la carne, la falta de triptófano y la deficiencia de zinc son los principales responsables de la nula producción de serotonina en el cerebro. Disminuye el apetito sexual Profesionales de la medicina, tanto la naturista como la oficial, han afirmado que la restricción de algunos alimentos conlleva a padecer pereza sexual. La libido disminuye notablemente y la potencia se reduce de modo considerable teniendo en cuenta que las proteínas, el hierro y los demás nutrientes de la carne se encargan de nutrir también los órganos sexuales. Profesionales de laouga Profesionales de la Co sir Journal Profesionales de la Administración Profesionales de la Crimen Profesionales de la Ciudad de Madrid Profesionales de la Ciblia